Hola, soy Claudia, he estudiado el título de diseño con el título propio en diseño gráfico y experto en multimedia y acabé la carrera en el 2019. Yo empecé en Messerfaden porque, bueno, gracias a conocer a Dimas, que era nuestro profesor de diseño gráfico y editorial, tuve buen contacto con él y demás y me ofreció la oportunidad de hacer las primeras prácticas con él y de empezar a trabajar y a conocer todo el mundo de la marca a su lado. Entonces, desde el primer momento lo que hice fue trabajar en la parte de activación de marca para asentar un poco todo el proceso de creación y de ver cómo se creaba todo, haciendo pues desde tarjetas y todas las partes y las piezas físicas que se necesitaban de una marca que ya estaba hecha. Y poco a poco, pues fui metiéndome cada vez más en el mundo de la marca hasta llegar a un punto en el que puedo crear yo una marca y llevar todo el proceso prácticamente yo sola siempre con el apoyo de Dimas. Y ahora mismo mi trabajo consiste en estar siempre ayudando en la parte de activación de las marcas e incluso llevando toda la parte de creación desde crear un concepto y una plataforma para que unas marcas se asienten y sean coherentes y a partir de esas plataformas llevarla toda a la parte visual y a la parte física, por así decirlo. Lo que considero que más me ha ayudado a conseguir esta oportunidad es más que nada también la capacidad creativa y organizativa de poder llevar un proyecto paso a paso y de no empezar siempre por el final, sino saber que todo tiene un inicio y hay que empezar poco a poco y toda la, también como decía también, la parte creativa que al final es prácticamente lo más importante. Les diría que parece sencillo porque, bueno, nosotros tenemos la gran ventaja de que nos desenvolvemos en un mundo que es bastante como emergente y tenemos muchísimas oportunidades de trabajo, pero sí que es verdad que estas oportunidades no nacen solas y tienes que ser muy constante y tener principalmente unos buenos contactos, o sea, yo a partir de aprovechar los contactos de la universidad y de mi relación con los otros profesores, pues estoy ahora donde estoy y a partir también de currar mucho mi trabajo, trabajar mucho en mi porfolio y eso, cuidar cada detalle. ¡Gracias!